Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy vamos a analizar, dadme un segundo que voy a leer el título porque vaya tela Zone of the Enders The Second Runner Mars Madre mía, como tuviera que haberme acordado de todo el nombre del jueguecito Aquí nos podemos llevar hasta mañana haciendo tomas falsas Digo yo, ¿no podrían haberle puesto un nombre un poquito más pequeño? Antes que nada quiero agradecer a esas personas que me están apoyando en Patreon porque gracias a ellos esto es posible Bueno pues nada VirtuManaco ya estamos por aquí y como he dicho al principio del vídeo vamos a analizar el Zone of the Enders Perdonadme pero no voy a decir el título completo, con decir esa parte creo que es más que suficiente Y mi primera pregunta es ¿Por qué ha hecho esto Capcom? Por cierto antes de empezar con el análisis quiero comentaros una cosita Si os gusta el vídeo a lo largo de toda la reproducción y os mola la idea por favor dadle al like Y si no os importa dejadme también un comentario debajo del vídeo para saber si este tipo de vídeos os gusta Y sobre todo si queréis que analice algún juego en particular Y bueno vamos a comenzar con la partida y lo primero que hay son problemas para que detecte el visor No sé si a vosotros os pasará lo mismo pero desde luego a mí hasta que no se terminó la intro Y me preguntó si quería jugar en realidad virtual no pude activarlo Y eso que se estaba ejecutando desde el principio en modo SteamVR Después de haber visto la adaptación que hicieron los de Ninja Theory con Hellblade Creía que los desarrolladores en general tendrían claro cuál es el camino a seguir Pero por lo que he visto los chicos de Capcom no se han guiado para nada en ese modelo Pero bueno no quiero empezar con las cosas negativas porque esas las dejaré para el final del vídeo Y vamos a empezar por lo positivo Es un juego que ya viene de largo que muchos conoceréis de su versión de consola Y que ha mejorado para adaptarlo a la realidad virtual Además de añadirle mejores texturas y demás historias para poder jugarlo en monitor No solo eso sino que además han incluido una bonita vista en primera persona para sentirte inmerso Y pensar que estás controlando un robot de estas características Porque francamente ¿Quién no ha soñado con manejar algo así desde su infancia? Ya cuando lo juegas en monitor en 2D suele flipar a menudo con este tipo de juegos Pero es que sentirte dentro de algo así es simplemente impresionante Y luego una cosa buena que tiene es que viene por lo menos con subtítulos en español Algo que se agradece en absolutamente todos los juegos Y que desde aquí animo a que todos los desarrolladores lo hagan Y por desgracia bajo mi punto de vista aquí es donde se acaban las cosas buenas Porque la verdad es que el juego para mí no está ni bien optimizado para funcionar en condiciones Ni tampoco está bien optimizado para usar la realidad virtual Y quiero explicaros esto un poquito más detalladamente Lo primero que ya sabéis que tengo un Ryzen 1700 y una GTX 1080 Y he tenido problemas de frames constantemente Así que la optimización de este juego deja bastante que desear Por lo menos en las calidades normales en las que yo suelo jugar a todo Es decir prácticamente todo en alto Y aún así los gráficos no son nada del otro mundo Hablamos de juegos de la época de la PS2 Así que siendo así esto debería de poder haberse optimizado muchísimo más Y sobre todo en PC Seguimos con algunas de las cosas que no me han gustado Creo que los chicos de Capcom no se han enterado todavía Que guiar forzosamente a la gente en realidad virtual no es bueno ¿Qué quiero decir con esto? El juego constantemente mantiene un punto fijo Y de pronto te lo cambia cuando el robot apunta a otro enemigo Con lo cual el giro que produce el juego puede causarle problemas a mucha gente en realidad virtual Yo obviamente no he tenido problemas Pero señores esto no se puede hacer en realidad virtual No puedes cambiarle ni girarle la vista a alguien de forma forzosa en realidad virtual Porque se marea Y ya por último hablamos de ese cambio a cinemáticas totalmente incoherente Estás en medio de la batalla Termina y de pronto salta una animación Sin venir a cuento te quita de la perspectiva en la que estás en la cabina Y te pone una pantalla de cine delante tuya De pronto cambia la escena Y la pantalla aparece arriba tuya forzándote a mirar hacia arriba Luego vuelve a cambiar la escena de la animación Y te la vuelve a poner en frente En fin un sinsentido enorme que no tengo ni la más remota idea de por qué lo han hecho así Puedo entender que sea complicado fusionar una escena 3D de VR con una cinemática Aunque Hellblade lo hizo muy bien Pero estamos hablando de un juego que le mete escenas de dibujos y vídeos Que pueden complicar considerablemente todo esto Pero no existe una forma menos intrusiva para darle inmersión al jugador Y por último un tipo de movimiento en el robot Engorroso y mal adaptado Con movimientos excesivamente rápidos hacia laterales o subiendo y bajando Un cambio de objetivo que te puede hacer darte la vuelta a los ojos Y un sistema de combate extraño y engorroso Por lo menos siempre desde la perspectiva en la que tenemos en realidad virtual En definitiva me da pena tener que decir todo esto de un juego creado por un desarrollador De los que se pueden permitir hacer juegos triple A Pero traer este juego a la realidad virtual puede ser una experiencia que a mucha gente Que la pruebe por primera vez les haga huir de esta tecnología Pues nada virtuomaniacos simplemente comentaros de que este juego para mi gusto Ha salido de forma precipitada en realidad virtual Que habrá gente, sobre todo a la gente que le guste esta saga Que le termine encantando el juego Que no digo que no Pero yo que estoy acostumbrado a jugar a juegos de realidad virtual de robots Este juego se queda totalmente muy lejos de una experiencia agradable para poder jugar En estos momentos de juegos de este tipo es cuando pienso que realmente los desarrolladores No saben muy bien como enfocar sus juegos a la realidad virtual Porque si al final esto es lo único que nos han podido ofrecer La verdad es que esto no es bueno Tal vez la adaptación de un juego de monitor a VR requiera de otras cosas Pero desde luego pienso y considero que así no se debe hacer Y por cierto ya lo último simplemente deciros que os dejo aquí el link de Patreon Por si me queréis echar un cable Y lo que os digo siempre Suscríbete dándole a este Y nos vemos por aquí Hasta luego